¿Por qué la chica es para abajo? ¿Estás jugando allá? Pero cada vez que me veo mal. ¿Por qué la chica es para abajo? Cada vez que me veo mal. ¿Por qué la chica es para abajo? ¿Tú también sentías? ¿Ready for a life story, girl? ¡Gracias! ¡Exucíble! ¡No, miam letratulia! ¡No, miamages!